Ya estoy preparada, todo va a ser teado dos Este es mi momento, ahora quiero probarlo yo Ya lo estoy sintiendo, hasta lleno el corazón Luces de colores, giran el alentón Creo que he llegado, he llegado a otra dimensión Flores y aspensores, ven en esta habitación Un pequeño infierno, arde muy lejano el sol Lucides en pleno, ya no puedo ser mejor Un pequeño infierno, a lo mejor ¡Gracias! 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 Esto es como un cuento, viéndolo sin sky Abriendo los brazos, al pequeño del mar Cuando esto acabe, sé que todo va a seguir igual Pero tengo algo que me puede hacer volar No, 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 no No, 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 no